¿Vale? ¿Vale o no? Buenísima Uff ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Muy buen día no troqueros, bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy estamos trayendo nueva versión de Smart Gaga 3.1 con Free Fire actualizado Ojo, y miren lo que tenemos aquí Trae Play Store para que pueda descargar tus juegos favoritos compatibles con Android 4 Así que chicos, si estás aquí y dejas tu like Vas a tener una semana de buena suerte, te lo aseguro Así que comenzamos con el método de instalación Let's go Y bueno no troqueros, empezamos con el método de instalación En el primer comentario fijado les estará apareciendo el enlace para que ustedes puedan obtenerlo y un video como pasar la publicidad Aquí tenemos el instalador, le vamos a dar clic derecho y le vamos a extraer Ok, vamos a ubicarlo por aquí Ok no troqueros, para esto es muy importante antes de poder instalarlo eliminar cualquier versión que tú tengas de Smart Gaga Una vez que está esto extraído vamos a la carpeta de Project Titan Vamos en el apartado de Engine y ahora vamos a dirigirnos hacia la parte de abajo Ok chicos, acá donde dice Project Titan le vamos a dar clic derecho Luego le damos clic aquí en enviar a escritorio como acceso directo o crear un acceso directo y lo arrastramos hacia el escritorio Una vez que ya se crea esta como ustedes ven aquí a continuación le vamos a dar clic derecho Vamos en propiedades, en compatibilidad y luego ejecutar este programa como administrador En aplicar y en aceptar Ok chicos, ahora vamos a ingresar el emulador para poder configurarlo y enseñarle que es lo que trae Ok no troqueros, una vez que ya estamos ya dentro del emulador Como pueden ver tenemos ya el Free Fire totalmente actualizado Ok, te trae el Free Fire actualizado También te trae un navegador en el caso quieras loggearte con cuentas de Facebook En el caso no pues puedes eliminarlo también Y también chicos la sorpresa en esta versión es que trae la Play Store totalmente funcionando chicos Ok, acá simplemente vamos a loggearnos antes de poder ir configurando Así que un momento por favor Como pueden ver ya estamos ya loggeados Vamos a darle siguiente chicos Y acá está funcionando totalmente lo que es la Play Store Simplemente buscas el juego que tú quieras descargar aquí en el emulador Y listo chicos, ya se va a empezar a instalar y poder disfrutar de todos tus juegos favoritos Vale chicos, ahora vamos a configurar el emulador Ok, vamos aquí en la tuerquita chicos Acá vamos a cambiarlo en español Vamos en el apartado de avanzado Y en forma personalizada vamos a poner las resoluciones que vamos a utilizar Como ustedes saben yo tengo dos PC y uso dos tipos de resolución En esta por ejemplo uso 1280x720 Y en mi laptop utilizo 900x600 o 800x600 Esto lo puedes aplicar Vamos a poner la cantidad de DPI que utilizo En este caso utilizo 320 de DPI Y una recomendación amigos, dejarlo todo en automáticos Tengas una PC gama baja, una PC del gobierno, una PC gama media o gama alta Déjalo en automático para que el emulador busque las mejores configuraciones Para las características y componentes de tu PC Así que chicos, ahora vamos al apartado de juegos Y esto lo dejamos totalmente en automático Le damos clic aquí en guardar y en reiniciar Y bueno no troqueros, ya estamos ya otra vez aquí en el emulador chicos Y antes de poder ingresar al juego, ok Para que no tengamos problemas con el pantallazo azul Que mi PC ha explotado, se ha incendiado He tenido que llamar a los bomberos No chicos, así que vamos a hacer lo siguiente Antes de poder disfrutar de nuestro juego Vamos a los ajustes y vamos a dirigirnos en el apartado de aplicaciones, ok Y simplemente lo que es la Play Store Lo vamos a forzar de tensión Mostrar notificaciones, vamos a desactivarlo Y vamos a inhabilitarlo Vale chicos, para que esta no esté trabajando Y pues no tengamos ningún problema de pantallazo azul Y pues no pasó nada Si quieres volver a utilizarlo Simplemente vas otra vez a tu configuración Y lo habilitas Les recuerdo que en la descripción estará apareciendo los créditos correspondientes A los cracks que sacaron esta versión Vamos a ingresar Vamos aquí, X, listo Y bueno chicos, ya nos encontramos ya aquí en el logueo de sesión Y les cuento que es para todas las cuentas en general Ok, cuenta de Google Cuenta de BK Cuenta de Twitter Y también para cuentas de Facebook Yo voy a ingresar con mi cuenta principal Porque ya me encuentro logueado con mi cuenta de Google Ok, pero quiero entrar con mi cuenta principal Así que le damos clic aquí en el botoncito azul Y nos va a llevar directamente al navegador Para poder loguearnos En el caso tengas problemas con el navegador Simplemente vas hacia atrás Vas directamente al navegador Y desde aquí Entras a Facebook Ok chicos Y listo con esto Prácticamente estaríamos totalmente logueados Así que hago un pequeño corte Y volvemos Ok, listo Le damos clic aquí en continuar Y ya estamos logueados Vamos a ingresar Sobrino Sobrino Sobrina Ya estamos dentro del lobby chicos Y una vez que estamos ya aquí dentro del juego Yo les recomiendo que solamente descarguen los paquetes de aspectos necesarios Ok, para que no tengan ningún retraso al momento de entrar a alguna partida Así que hago un pequeño corte Que descargo mi paquete de aspectos Y volvemos Una vez que terminamos con esto Vamos a empezar a configurar tanto la sensibilidad En el caso mío Yo ya lo tengo totalmente en la nube Así que voy a descargar mi configuración Ok, tanto mi sensibilidad y también mis controles Vamos al custom para poder configurarlo Aquí en el tecladito le vamos a dar clic Y esto vamos a empezar a ubicarlo poco a poquito Y bueno chicos Una vez que ya tenemos esto configurado el mapeo de teclas Si se fijan aquí Nos dice que como alternativa podemos suspender, esconder el mouse con la tecla de control Así que si tú gustas puedes aplicarlo En el caso tengas costumbre de poder suspender el mouse con cualquier tecla Pues vamos a cambiar al modo inteligente Ok, para esto chicos vamos a crear una tecla Y vamos a poner la letra que nosotros utilizamos En este caso yo utilizo la tecla V Le damos clic derecho Y vamos donde dice K En K dice que tenemos el número 86 Ok chicos Vamos a borrar esto Y vamos al botón de suspensión Que es este de aquí Le damos clic derecho Vamos a la parte de abajo Y donde dice Luke K2 Vamos a ponerlo 86 Para que esto se convierta en la tecla V Y con la tecla V Vamos a poder suspender y esconder el mouse Para poder configurar a la vez también vamos a cambiar esto Donde dice false vamos a ponerlo en true Acá también ponemos en true En true Es la forma como yo lo utilizo Y también para poder evitar cualquier bug del joystick Listo Acá chicos también donde dice false lo ponemos en true Y estos dos últimos lo dejo totalmente en false X para doblar derecha y izquierda lo utilizo en 1.00 Y en 2.00 Esto yo te recomiendo que vayas probando poco a poquito Hasta que te sientas mucho más cómodo con la sensibilidad Ok listo chicos Le damos clic aquí en guardar Le damos en guardar Y ahora si podemos ya probarlo Y bueno chicos ya estamos ya aquí en el campo de entrenamiento chicos Y vamos a empezar a testear Como pueden ver la sensibilidad Ustedes saben que la sensibilidad en el 3.1 Son una de las mejores chicos Me siento muy cómodo con esa sensibilidad chicos Y a la vez también espero que les guste a cada uno de ustedes Y bueno chicos hasta aquí dejamos el video de hoy Espero que le haya hecho de mucha ayuda esta información Si te gustó reganos un hermoso like Que ayuda mucho para el crecimiento del canal Y también atentos a los próximos videos Por eso no olvides suscribirte y activar la campanita Para que no te pierdas ninguno Un fuerte abrazo Me despido Y chau chau Le Damos Le Damos Le Damos ¡Suscríbete!